...en línea de Boyacá, Oscar Ineco Mórtegui de Eribe Ibagué, Alexi Mejía Cruz-Tenicazón y Brian Fernando Lizarazo. Se fue Don Lucho. Lista, abierta la pista, abierta la pista para Bambán Agudelo, para Brian Alejandro Peña, para Sebastián Riveros, para Oscar Mórtegui, Alexi Mejía y Brian Fernando Lizarazo. Ahí tienen ustedes a Bambán, el que viene marcando la posición para el primer lugar, luego se acomoda Sebastián Riveros para el segundo lugar. Esta es la primera serie en la categoría Varones Mayores, estamos hablando de la vuelta al circuito, aquí desde el barrio San Antonio, en Tunja. Bambán que viene para el primer lugar, aprieta Bambán y sin problema. Andrés David Agudelo Bernal gana su serie y coloca un guarismo, un tiempo faro. No, el tiempo extraoficial mío es 32-6-1, 32-6-1 Luchito. Anotémoslo por aquí, 32-6-1. Aquí va Jaime Uribe, Luchito. Aquí va Uribe. Atención. Listos, abierta la pista ahora. Están para Uribe, para Campo, para Sebastián Ruiz, para Tobar, para David Esteban Rodríguez y Santiago Herbeláez. Esta es la segunda serie. Paen, Berenice Moreno, Felinos del Valle, Metropolitano, Club Huracanes y Correcaminos. Antioquia, Bolívar, Valle, Tolima, Meta y Huila. Es la representación. Se viene el hombre del Meta. Se está viniendo el hombre del Meta, David Esteban Rodríguez. A ver la licra verde. Sin embargo, está pasando Uribe para la primera posición. Y les ganó Uribe. Les ganó Uribe, señoras y señores. Les volvió a ganar Uribe del Paen de Antioquia. 32-33. 32-33. No le puedo creer. No le puedo creer. ¿Pero qué hacemos, chico? No le puedo creer. Como dice... El alistamiento está al lado. Ese es del Valle, yo. Mosquera, Mosquera. Ese es... Se fue la pelea, Lucho. Se fue. Se fue, se fue. Hasta ahora la segunda de la mejor serie, Lucho. 32-4-60. La primera, 32-8-30. Ese es Mosquera, usted lo ha dicho. Ese es Sergio Mosquera. Tiene músculo hasta en las orejas. Sergio Mosquera. Sin embargo, el 2-85 es el que está marcando el camino aquí. Sebastián Cabrera para la primera posición. Pedro viene para el segundo. Mosquera viene para el tercero. Le han dado una luz importante. Cuidado que va saliendo a línea de meta. Pedro que va a apretar. Apreta. No, Pedro viene tranquilo, tranquilo, calmado. 2-85. 2-85. 2-85. Es Joan Sebastián Cabrera del club SPF de Cundinamarca. Le digo, 31-83 me dio. 32. Bueno. 32-1 tengo yo. 32-1 tengo yo. Yo tengo 31-83. 31-83. Para Alejandro Huertas. Gigante Alejandro Huertas. Segunda línea de carrera para Álvaro José. Sale Álvaro José. Gana la cuerda de carrera. Buena explosividad de Carrasquilla. Huertas que se acomoda para el segundo lugar. Son los dos hombres más rápidos hasta el momento. Ahí está Álvaro José, Carrasquilla y Huertas. Trenzan la curva. Van pegaditos, ajustados a la baranda. Cuidado con este dorsal 41. Simón Sarasa que se les quiso meter por dentro. Se mantiene Álvaro José buscando la contraparte de la contrameta. Quiero decir, se acomoda, sale sobre línea de meta Álvaro José. Se viene Álvaro José Carrasquilla y gana su serie. 32-6. 32-9. Ojo con la anterior. 32-2.55 oficial. La mejor serie. Yo aquí tengo 32-96. ¿Y esta que pasó es cuánto? Esa es la cuarta. 32-96 extraoficial. La oficial anterior, la 3, fue 32-2.55, que es la mejor serie hasta el momento. ¿Y Juan Guzmán? ¿No corre Lucho, Chemo? 32-2.81, la serie anterior. Y es la serie número 2. Muy bien. Entonces, no va Guzmán, ¿no? No va Guzmán. Perfecto. Entonces, aquí está Andrés Felipe Muñoz, Dilan Andrés Amarantu, Amarantu, Juan Diego Tamayo, Walter Rafael Uzzutia y Sebastián Aldana. No va el venezolano. Es que este venezolano lo ha corrido todo. No, y se ha ganado ya dos medallas de oro y creo que lleva dos de plata. Te ha corrido todo. Corre más que un quemado este venezolano. Aquí está saliendo. Sí, termina. Uy, uy, uy. Andrés Felipe Muñoz. Me dio 31-63. Uy, de largo después. ¿A quién? Es que Lucho, el tema es que con la velocidad... Juan Diego Tamayo. ...la aceleración que llegan, si no dominan, el cuerpo Lucho les gana la fuerza centrífuga y los tira contra la baranda. Tamayo que fue segundo, se fue de largo contra la baranda. Me dio 31-63. Edwin Estrada, Juan Sebastián Gómez, Juan Pablo Arango, Andrés Felipe Cuellar y Albert Aguilera. Por supuesto que él es enamorado del patinaje en carreras y aquí está. Muy bien, esta es la sexta serie. Ahí está Edwin, lo tienen ustedes al frente. Edwin. Edwin, ¿estamos en qué? En marzo, ¿cierto? Sí, señor. Estamos en marzo. ¿Va para julio o para julio? 16 de marzo. Las idos de marzo. Sí, ¿las qué? Las idos de marzo. Va rodando. En julio tendremos... No, Roller Board Game. Roller Board Game. Los tendremos allí en... Bueno, oiga, este tiempo no lo tomé yo, lo tomó Edgar Pegatina Montoya. 31-74. ¿Lo tomó el señor Edgar? No, extraoficial. No, lo tomó el señor. ¿Cuánto tomó Edgar? 31-74. Vamos a ver qué tal tiene. César Núñez. Pero a César Núñez lo tengo en la octava. Pero aparece aquí. Aparece aquí César Núñez, mírelo ahí. Ahí me apareció César Núñez. Está en esta. César Núñez. Ah, pero está por el tiempo que no la hizo. ¿Y ahí está saliendo el mono? No la hizo, sí, se quedó ahí. ¿Se quedó? Sí, César se... Ah, ok. Sí, se sentía de la jugada. Sí. Ahí está el mono Jiménez. Andrés Mauricio Jiménez con todo. Y Villegas detrás. El mono Villegas. El mono... 31-86. Llegas... 31-86. Mauricio Jiménez. Para Mauricio Jiménez, ¿no? Pero bueno, la serie, la anterior, la 31-9-10, la mejor serie. 31-9-10, la serie número 6. La séptima, 32-160. La sexta, 31-9-10. Vamos a la octava. Que aparecen cinco, pero corren dos. Solamente está Nairucho, Mario Durán. Perdón, 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 perdón. José Nicolás Mejía y Camilo Alejandro Acosta. Correcto, Dariali, correcto. Eso es. Vamos a ver el tiempo, aquí ellos dos. Vamos a ver. Aquí están. Puede ser, sale del frente, se está acomodando primero. Ahí Camilo Acosta. Por fuera está entrando el chico de Bogotá, de Roxa. José Nicolás, viene sobre línea de meta. Estos dos hombres que está ganando 3-43. 3-43. 3-43. Camilo Alejandro Acosta Tavares. Sí. A diario en forma del departamento. ¿Cuánto le dio extraoficial? 33-23 sería la serie de menor tiempo. Está más lenta, sí, claro. Muy bien. Está más lenta. Y vamos a la... El hombre de Nariño. Y Brenny Santiago Flores de élite, campeones del César. Muy bien. El hombre de amarillo es el de Nariño. Sí, correcto. El de Nariño. Pero el fuerte Flores. Y es el que gana la cuerda de carrera. Mírele usted. Ese es el hombre de Nariño. El que está allí al frente. Estamos hablando de Haces del Patín. Jorge Alvear Caicedo. Que da muestra de haber sufrido ya un accidente. Sí, señor. Con esta barria, porque tiene ahí... Pero tiene buen biotipo, ¿no? Tiene buen biotipo. Ahora, ¿qué pasó con Juan Camilo Pérez? Se quedó con... Epa, ahí está. Gana el de Nariño. Gana el chico de Nariño. 32-7 extraoficial. 32-7 extraoficial tiene Don Edgar. Es que el chico del Valle, por la parte de Intendarrucho... Tuvo... Tuvo una memora.